En el video anterior les contaba que tuve un problema algo grave con un mecánico Y la verdad es que todos ustedes se portaron de manera increíble conmigo Muchísimas gracias por haber brincado por mi, hicieron algo increíble Y al final resultó que el mecánico se contactó conmigo Y de la mejor manera posible arreglamos el problema Ya todo está arreglado, el dinero fue pagado, estamos en paz, estamos a mano Entonces ustedes no se preocupen amigos ya quedó Muchísimas gracias a todos por apoyarme Quiero mandar saludotes y un fuerte abrazo Muchísimas gracias a las personas que han donado para continuar con el proyecto Miata Gracias a todos esos patrocinadores que ven los videos y han donado superchats Son los siguientes Wion Zeng Isidro Alvarado que siempre me anda apoyando mil millones de gracias Paquita Cabeza, muchas gracias, saludos También saludos a Toño El Chilango que le mando saludotes Que ahí nos estuvo dando una donación También quiero agradecer de todo corazón al usuario Icaro Que me donó a través de la plataforma Ko-Fi La verdad es que me ayudó bastante tu gran donación amigo En momentos de dificultad Así es que te lo agradezco demasiado de corazón Muchísimas gracias Y pues bueno Si ustedes quieren donar a través de Ko-Fi Porque no les gusta que Superchat tome mucha comisión Entonces pueden usar Ko-Fi Ko-Fi no quita en absoluto nada de comisión Y pueden usar Paypal Muchas gracias a todos Ahora sí continuemos con el video Vean cómo fue el traslado del Miata del taller a mi casa Y lo que pasó después No hombre pues parece que le dieron una lavadita al Mazda Y qué bonita pintura tiene ¿Cómo ves mi Fabi? Un chingón güey Porque si me hubiera gustado manejarlo ya de una vez Pues sí güey Creo que te va a faltar un buen rato Unos tres años yo creo La cabra Jejeje La tercera grúa La tercera grúa ¿Cuántas faltarán? Otras dos Calculo lo mismo Ahí está güey Un pequeño guaquín ¿Qué opinas tú Fabi? ¿Qué lo ves en persona? No me gusta mucho Está muy bonito En persona luce más que en fotos Y de frente Por fin lo tenemos aquí en casa Aunque no funcione Vamos a intentar meterlo A ver Qué habilidades de manejo tenemos ¿Qué opinas ma? No voy a mostrar tu cara Pero ¿Qué opinas? Ya viéndolo en persona Se te hace muy viejito Muy feo Muy bonito Chistoso Está bonito Está chistosito ¿Sí? Muy chiquito Pues ahí está Está bonito Qué onda ¿verdad? Sí A ver qué A ver si camina Bueno amigos Hemos regresado a uno de los garages Empezamos con los proyectos Oye ma ¿Te acuerdas que con el Mustang Siempre me regañabas ¿Por qué platican? Ah porque dejó ahí su grasota en el piso Es que tiraba líquido del diferencial Anticongelante Y quién sabe cuántas más Entonces pues siempre estaba sucia la cochera Siempre, siempre Pero ahora volvemos con eso Vamos a ensuciar todo A dejar el desmadre Y quedó manchada Sí, ya no se pudo quitar Todavía me la desmanchas Entonces Pues parte dos ma ¿Ya? Tienes un trabajo pendiente Linciar la cochera La vez que manejé el miata amigos La alta se siente bien chido Espérate que pase el camión Se siente raro amigos Apesta gasolina Algo estuvo pasando por ahí Échale Viene, viene, dale duro duro Tú puedes Fabián Tú puedes Tú puedes Fabián Tú puedes Viene, viene, viene Está pesado el mío Sí Se puede Ahí déjalo Vamos a Ahora Vamos a Tener un poquito Amigos Fíjense que si es otro pedo Salir a la cochera Y ver esto O sea Sí se ve un coche muy diferente a lo común Entonces Está padre Mira Ven Fabi Súbete Súbete güey Y Haz de cuenta que es tú miata güey Este Súbete Cierrele la puerta güey Está muy calurosa Porque es de piel güey No manches Es difícil subirse Huele a coche viejo ¿Verdad güey? Este Mira Descapótalo güey No sé cómo A ver Descúbrelo Es muy fácil Muy intuitivo Fuerza A la chingada Avientalo A la virga ¿Cómo está? Está muy chido güey ¿Sí? Wow El volante me gusta mucho güey Está bien conservadito güey Siéntelo acá ¿Rapita va? No, no sirve Ahorita está todo muerto güey Mira Mete clochías Velocidades güey También cortitas ¿no? Sí Es que le pusimos un short shifter güey Nomás que el asiento no tan preciso No sé si quedó bien güey La verdad Habrá que revisarlo bien Porque no se me hacen precisas a ti sí güey No Está bien Por ejemplo la primera güey Como que no ¿verdad? A lo mejor no quedó bien güey Habrá que chocarlo Pero así de cortas van a estar Están muy cortitas güey Está chido Está chido Guau Si me gusta mucho güey Sí Buenas compras güey Es un juguete gigante güey Extra grande Un juguete que pesó una tonelada Sí güey El proyecto De alguna manera continúa Me quiero bajar Quiero manejarlo güey Sí chingado Necesito manejarlo güey Pero vean Va a haber mucho trabajo eh Mucho trabajo Muchas cosas que hacer güey La neta Esto va a durar como dos años ¿No? Va a parar güey la neta ¿Qué es esto güey? Ah Le quitaron De algún piso Yo creo que es de acá Ah sí Se la quitaron para poder Checar lo de la computadora Mucho trabajo güey Eh ¿Cómo se llama? Edwin Edwin Oswaldo prepárate Oswaldo Oswaldo Bueno pues ahí está Oiga ¿Y qué se estuvo haciendo o qué? Pues le echamos hasta salsa y todo No mames Pero pues no quiso jalar Yo creo que no le gusta la Valentina ¿Cómo viste eso güey? No sé güey Nomás lo estaba viendo y salió Acá está el que me hizo Isaac Viejos momentos Con lo que han pasado Con lo que hemos pasado Pero ya llegó al mejor taller La mamá túnel La mamá túnel O si ocupas quitar estas mangueras me dices Tío Neta no güey Ah no mames A ver tú güey ¿Qué pedo? ¿Para mamados o qué? Ahhhh ¿Es así de golpe güey? Sí güey pues es que Ah viejito güey Órale Con este tenemos un pedo Que como que no cierra bien En este siempre nos va a dar sol Amigos No vamos a poder grabar gameplays aquí ¿No piensas polarizar güey? Sí Ah No sé si estoy grabando Ah no se zafó Es que se zafa de aquí Hay como un Una puta Es que lo tienes que hacer con muchos huevos Si huele como a coche viejito Sí huele al de mi techo Al golf de mi techo Ajá Un detalle amigos Que me dijo mi amigo Rosario Es que al parecer este coche Tiene una capota del segunda generación Recordemos que esta es primera generación Y es que estos Traen vidrio Y los otros traen plástico Entonces está muy bueno eso Sin embargo La verdad es que si tiene bastantes detalles Como ya les he enseñado En previos videos Pero bueno Mucho trabajo que hacer La verdad es que Me metí en un pedote Pero no Nos vamos a rendir Vamos hasta el final Mira Acá está la compu viejita Aunque si se ve pues ya Más maltratadita Que yo también le metiera mano Eh amigos Estamos acá cotorreando Un ratillo Y pues vamos a conectar la compu De pura mamada Porque mi primo dice Que tiene curiosidad De cómo suena Entonces Está muy fácil Ya están los arneses preparados Y nomás se conecta aquí Entonces vamos a ver Muy sencillo Y intuitivo Ya nomás es este aquí Y este acá Ahí está Mira La compu Ahí está Ahora Ya voy por la llave Qué nervios Qué pasa Vamos a ver si enciende la máquina Ya lo arreglé yo ¿Eh? Ya lo arreglé yo Déjame meto No ya bueno Lo que sí podemos hacer es Es que son los arneses Mira Chécale 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 frente pendejo No vete para allá afuera No habla bien Algo es a algo Algo güey ¿Qué va? Eso pues Ah Ella está enojada Podemos hacer un video Cambiándole Pocos que le falso Ah pues sí Lástima que no me lo traje Es que está enojado Podemos quitar eso Se ve enojado Se ve bien No güey Se ve enojado No gente Ve gente Mira Es más que Ah pues sí güey Hay que hacerlo de buena calidad ¿Lo quitamos? Vamos a ver qué tal Ve el antes güey Ah mira Esa es de led güey Sí güey Muchísimas mexicanadas Esto tú solo pusiste No 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 Tiene bigote El Hitler Modificaciones vergas Modificaciones chingonas En huescos Cotos güey Ya tiene bigote Se ve más bonito así güey Y bueno amigos En este momento Lo único que siento Es incertidumbre En cierta parte Una emoción Porque es como Si empezáramos Desde cero A buscar una nueva Forma de hacerlo Encender De dejarlo al 100 Pero mucha duda Mucha preocupación De si lo lograremos Les agradezco muchísimo Por su apoyo Sé que con ustedes Me voy a seguir motivando Y no me voy a rendir Se los prometo Sin embargo Bueno Ha sido difícil Ha sido muy pesado Como les he contado En los anteriores videos Pero basta de quejarnos En el próximo video Llegó la hora Traeremos al mejor Mecánico De Mazda Miata En México Amigos Timbraron a mi casa Y nadie respondió Y si me imagino Algo así No sé por qué Tengo poderes Entonces Voy a mi coche Miren Les muestro amigos Ya quedó Como nueva Vean Regresa de inmediato Ya hace su función Correctamente Y estoy muy contento Amigos Porque Yo pensé Que me iba a salir Bastante caro Y me salió En 350 pesos Con una de las Sarrajerías Así cualquiera De la calle Entonces Pues bastante bien Y bueno Vamos a Enseñarles Que me encontré Una sorpresa Vamos a leerla No mames Que pedo Te tenemos Vigilado Hugo Valo Autos Que pedo Vean lo que nos Dejaron Vean lo que nos dejaron Y pues bueno Les voy a enseñar Miren Yo creo que es un niño El que me escribe Estas cosas Porque ya en esta casa Que ya no vivo aquí Por cierto Pero vengo de visita Este Me han mandado esto El auto Del desvergue Necesitaba un conductor De casualidad Hugo Valo Autos Traía las llaves Para mi ídolo Hugo Siempre ha sido Mi youtuber Favorito Te sigo Desde que Conocí Tu gran talento Para hablarle A la cámara Y tu pasión Por las naves Te he visto Por la ciudad Y manejas Como un dios Esto me da Mucha risa Amigos Tienes un gusto Rifado Para el tuning Diría que eres El más duro De Aguascalientes Pero eso Está muy bajo El mejor De México Pero que carajo Eres el mejor De la historia Aunque cueste Más trabajo Eres una leyenda Viviente Tienes un flow Bacano Adoro tus outfits Violentos Y tu varonil voz Eres lo mejor Que le ha pasado A youtube Y espero Seguirte Por siempre Hasta Que seas el youtuber Más grande De la historia A pesar del desempleo Sigue adelante Y triunfarás Con cariño Tu admirador Secreto Dani Perro Bueno ya No sé Pues yo supongo Que fue el mismo Porque Hubo una carta Que me escribió También Otro momento Como que antes Estaba muy obsesionado Con mis videos O conmigo Porque Me mandó una carta Que hizo unos dibujos Así Un relajo Hizo unos dibujos Bien exagerados Bien loco Dibujó al Mustang Al Gol Me dibujó a mi Con un pilín Bien grandote Y me puso Cosas bien extrañas Pero bueno amigos Pero bueno amigos La verdad es que Si estoy bastante Ya incómodo Muy molesto Por favor Si tú eres la persona Que hizo esto Deja de hacerlo Deja de mandar Estas cartas Porque son molestas No es nada gracioso Y la verdad Ya me estoy molestando Mi familia También está molesta A la primera Que veamos Alguien sospechoso Por aquí Vamos a tomar Todas las represalias La verdad es que Esto no nos agrada Nada Espero que haya sido Una broma De mal gusto Pero cualquier persona Que no sea bienvenida Y lo veamos por aquí Pues ya Ya está advertida Ok Vamos a investigar Mi familia Yo y mis contactos Quien fue que dejó Esa carta O que me está dejando Cartas de broma Porque Pues ya queremos Tomar cartas En el asunto Si es un niño Vamos a hablar Con sus padres Si es alguien adulto Vamos a arreglarlo Como debe de ser Y bueno amigos Pues ya es el día siguiente De que recibí esa nota En la noche Luis Ángel Me mandó un mensaje Y me dijo Oye wey Este Como está ese pedo De que recibiste Una nota macabra Y le dije No pues si wey Estoy muy encabronado No se quien fue La neta No se si fue Alguien malo O fue una broma De un niño Que estoy casi seguro Que si Y me dijo Wey Me acaban de mandar Un mensaje Disculpándose Y pidiendo Mi ayuda Para que los perdones Entonces dije A ver Y me metí a Instagram Y recibí un mensaje Se los leo Hola bro Que tal Te voy a decir la verdad Yo fui el de la carta En la tarde Estábamos planeando Con unos amigos Ir a tu casa Para conocerte Y ver el miata Pero cuando llegamos Era de noche Y no queríamos molestarte Y te dejamos una carta Pero por los nervios Que teníamos Y miedo Solamente pusimos eso Y nos fuimos corriendo bro Pero de verdad Lo sentimos mucho bro Y lamentamos Haberte molestado Porque se te nota En la historia Muy enojado Pensábamos que te fuera A dar risa Y lo fueras A publicar en tu historia Con una sonrisa Pero no bro Y te pedimos una gran disculpa No lo volveremos a hacer Eso Perdónanos En verdad Te pedimos una enorme disculpa Bro de verdad Una disculpa Por incomodar Y a tu familia Y a ti bro No sabíamos que fueras A reaccionar así Entonces Fue una broma De un chiquillo Yo le dije No te preocupes hermano Yo también Hacía bromas Yo también Hacía mi desmadre Entonces Si te comprendo Pero hubieras puesto Otro mensaje diferente Algo como Te quiero Hugo Soy tu fan O Hugo No sé Una majadería Pero eso de Te estamos vigilando Hugo Balboautos Es un poco amenazante Da un poco de miedo Le puede dar intranquilidad A mi familia A mi A mi novia No sé Es un poco aterrador No amenazante Como les digo Entonces Pues bueno amigos Cuiden mucho Las bromas que hacen Pueden resultar graciosas Para ustedes A lo mejor No todos comprenden Su humor Yo también tenía Un humor muy negro Y muy pesado Pero pues bueno Hay que saber Con quien te estás llevando Para ver si va a entender La broma Así es que bueno amigos Todo en orden No se preocupen No me amenazaron Ni nada Solo fue una pequeña broma Y ya Este Pues me pidió Perdón al chavo Eso también le dije Muchas felicidades Por haber tenido Los pantalones Y admitir Que fuiste tú Porque si no Pues yo me hubiera quedado Con la incertidumbre Y estaría paranoico Todo el día Viendo a ver quién viene Pero bueno Eso es todo por el video De hoy amigos Denle like Comenten Compartan Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Bye All I want Is a Miata And the dog Just leave at dawn Give everything up Nothing's on my mind I'll see you next time I'll see you next time